Andy, rapidito, a ver qué pasa en el Hospital de Urgencias Novedades con este caso que anticipaba en exclusiva el show. Sí, claro, el Hospital de Urgencias, aquí está siendo atendido a la persona que cayó al río Suquía. Queremos saber en qué condiciones lo atendieron ustedes primeramente y cómo arribó a este nosocomio. Sabemos que esto es en un trayecto de tan solo 300 metros del lugar derecho hasta aquí. ¿Y cómo está esta persona? Bien, bueno, cuando los activan, serán, habrán sido las 10 menos 20 aproximadamente. Bueno, veremos con la sirena rápidamente. Si llegamos, el paciente se encontraba a la viera del río, en un estado de paro cardiorrespiratorio, sin pulso. Bueno, como decimos nosotros, estaba la sistolia, plano, el electro. Bueno, procedemos a intubarlo, a hacer todas las maniobras de vía periférica, se le coloca inotrópico, como adrenalina. Tenemos la suerte de que sale rápidamente, ¿no es cierto? Esto mejora la frecuencia cardíaca, el pulso, algo de tensión, y lo trasladamos acá al hospital de urgencias en forma rápida, ¿no es cierto? ¿Logró respirar por sus propios medios? No, no, no. Siempre hubo asistencia mecánica, se intubó, se hace la asistencia vía aérea, se intuba y, bueno, se hace todo el aporte con el flujo de oxígeno al 100% y, bueno, se trae ambuceando hasta acá, hasta el shock room del hospital de urgencias. El paciente recupera la actividad cardíaca, pero la parte neurológica, bueno, eso ya determinará acá con los distintos estudios si está viable la parte neurológica. O sea, básicamente tienen que determinar si hay muerte cerebral o no. Exactamente. Ahí radica, digamos, el quid de la cuestión porque en eso se basa que el paciente esté vivo o esté muerto, ¿no es cierto? Esa es la realidad porque uno, lo que pone en funcionamiento muchas veces es la parte cardíaca y la parte cerebral neurológica, eso ya se hace en todas las pericias en el momento cuando queda internado para ver si tiene alguna actividad cerebral o nada. Por lo que ustedes pudieron constatar, esta persona venía ya con la cabeza bajo el agua desde hacía varios metros porque tuvo que, fue arrastrado, mejor dicho, por el agua, por lo menos por el trayecto de cinco puentes, desde el puente Avellaneda hasta el lugar donde fue encontrado. Sí, cuando nosotros lo vemos, nos informa, cuando vamos haciendo todas las preguntas de rigor, ¿no es cierto? Nos informa la policía que venía boca abajo, lo saca el equipo de bomberos, lo saca con la cabeza dentro del agua, lo que reduce las posibilidades, ¿no es cierto?, de que haya, o sea, reduce las posibilidades en el sentido de que ha adentrado oxígeno, se toca la cabeza bajo el agua y aparte, bueno, los bomberos han hecho maniobra, eso ayuda, ¿no es cierto?, eso nos ayudó bastante en la activación de la parte cardíaca. Pero bueno, la parte cerebral, como te digo, estaba con una amideasis paralítica, eso habla de una lesión cerebral importante. Pero bueno, como te digo, eso hay que determinar con los estudios acá neurológicos para determinar la actividad cerebral y determinar después las expectativas de vida del paciente. Doctor, ustedes arribaron 15 minutos después de que la policía finalmente arribara al lugar donde fue rescatado el cuerpo. ¿Son los tiempos provinciales que tiene el 107 para arribar a lugares y por hechos de estas características? Bueno, o sea, basándonos en el punto que estábamos nosotros, sí, porque justo Manalaya a la hora, los muebles que estaban en la zona estaban asignados a otras extensiones médicas y bueno, nosotros estamos en la base Rancagua, allá en Rancagua y Capdevila y bueno, la activación fue rápida, la llegada fue lo más rápido posible, uno tiene que pretender que hay mucho tránsito y bueno, venimos por las costaneras a la velocidad y cuidando de llegar. Lo importante es llegar, ¿no es cierto? Y bueno, sí, 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 sí. Es un tiempo prudencial a la distancia y a todas las peripecias que tuvimos que hacer para sortear el tránsito. Digo, importante también el trabajo que ha hecho la gente de GES y bomberos, incluso el mismo rescatista, el oficial que estaba de civil, en la reanimación hasta que ustedes llegaran, ¿no? Algo que vale recalcar porque incluso hasta los mismos ciudadanos pueden ser protagonistas de hechos similares y es importante conocer o tener conocimiento sobre el RCP, que es la reanimación necesaria en este tipo de casos. Claro, eso es clave, digamos. Los tiempos hasta que nosotros llegamos, en 5, 10 minutos, 15, es clave. Es clave porque, bueno, se dan cursos también para la gente, para los civiles, dan cursos a la gente de bomberos, a la gente del 107, se dan cursos permanentemente porque es clave. Vos recordá que para la audiencia los tiempos de vida del cerebro son muy limitados. Tienes 3 minutos y el cerebro empieza a perder la viabilidad, ¿no es cierto? Las neuronas empiezan a morir en forma progresiva, tipo efecto domino, y eso es clave en la reanimación, en el movimiento cardíaco, en la oxigenación que uno pueda llegar a darle hasta que llegue el equipo con los equipos más importantes para intubar, para masajear, para hacer la parte de drogas, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora. Por favor, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, del especialista médico cardiólogo que atendió, junto a otros trabajadores del 107, esta persona, en el mismo lugar donde nosotros arribamos. Bueno, perfecto, muchas gracias, Sandy. Muy amable, felicitaciones nuevamente por el trabajo, estuvieron allí antes que nadie, ¿no? El trayecto que recorrió este hombre, claro, ahora uno por ahí tiene confusión con los puentes, mire, es un trayecto muy largo. Largo. Ahí estamos viendo el punto rojo y el punto azul. Habría caído en el puente Avellaneda y fue sacado en el puente Maipú. Claro, es un trayecto largo, largo. Yo no sé cuánta es la distancia. ¿Es 500 metros gran? Exactamente, a lo mejor los chicos lo pueden sacar por el Google, qué distancia hay desde ese punto al otro, pero no, es mucho. ¿Cuántas cuadras podrán ser ustedes? ¿Seis cuadras? Trece. Ah, trece. Trece cuadras. Son 1.300 metros y 1.500 metros. Sí, es largo, el trayecto largo con la correntada, claro. Y tampoco sabemos si es que no se trabó en algún punto, porque a lo mejor... ...que es lo que se estima, porque en uno de los puentes lo vieron, pero no sabe si venía de antes. Claro, exactamente. Esta es la crónica desde dónde lo vieron y dónde lo rescataron, ¿no? Bueno, un trayecto bastante largo. Bueno, muy bien.